Voy camino a la conquista de tu piel Y yo sé que hacer Siempre tengo suerte a conquistarte Es solo suerte y el amor lo sabe bien Tú eres testigo fiel, fiel Que solo tengo días para amarte A que pase lo que pase, a que estaré Juntos en el esmarque Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe Vuelvo en la acción Siempre te amaré Y para mí me está costarr Juntos en el esmarque Y para ti